El camino que lleva a perder Bajo este valle que la nieve cubrió Los pastorcillos que regaló su vez Le traen regalos a su miel y su voz Rojo, 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 rojo Ha nacido en un portal de venda El camino de Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agradece el Dios Más tú ya sabes que soy contenta Y no posee más que un viejo sabor Rojo, rojo, rojo Todo grande amor de tu cara Comentando Yo quisiera poner a tus pies